Maggie no te imaginas lo que hay en Musimundo. ¿Pero qué hay? Hay un celular IPR de la empresa iPhone. Cómpramelo por favor, please, please, no sea así, así. No niños tontos, no voy a comprar nada, voy a robar ese teléfono para mí solo, jajajajajajajajaja. Sí, 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 ahí está el IPR. Me lo llevaré antes de que me encuentren. Qué divertido está, mejor que el IPRX Max. Maggie cómo tienes un IPR y cómo lo conseguiste. Se lo robó en Musimundo. Maggie cómo te atreves a robar un IPR. Ya es todo, tú estás castigada por 585, 68, 65, 32, 53, 54, 47 años. Y la próxima vez te va peor.